No siempre puedes saber qué le deparará el camino. A veces incluso el viaje más relajado puede originar reparaciones costosas y exponerlo a baches, rajaduras del parabrisas y aboyaduras en los estacionamientos. Obtener protección contra cada uno de estos riesgos puede incrementar el costo, si ésta se adquiere por separado. Es por ello que le ofrecemos 3-for-1 Protection. 3-for-1 Protection le ofrece la cobertura que necesita para que su automóvil continúe luciendo como nuevo, ofreciéndole condiciones seguras de manejo. 3-for-1 Protection cubre reparaciones de neumáticos, llantas y parabrisas, así como la reparación de aboyaduras que no requiere trabajo de pintura y que se realiza por medio de un proceso innovador que prácticamente hace desaparecer las aboyaduras sin dañar el acabado industrial del vehículo. Al combinar tres coberturas en un mismo programa, usted obtiene más beneficios por un precio menor. No se cobran deducibles y las reparaciones se realizan con rapidez y practicidad. Usted ha hecho una gran inversión en su vehículo nuevo. Manténgalo impecable para la carretera con 3-for-1 Protection. Usted ha hecho una gran inversión en su vehículo.